me pide arenque, pero yo le digo que no porque no tengo F yo lo que soy un lambón, yo lo que soy un lambón, baby hola socio mi amor ya vienes tu a pedir dinero, como que tu crees que uno es rico yo a pedir, dios mio pero cuantas cosas tiene uno que escuchar como que yo no soy para estar pidiendo oh es que tu me ves, tu me ves cara de chapiedo ahora a mi ya, 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 cállate, cállate que yo no te voy a estar escuchando tanto babeo hoy es más, yo me voy de aquí oh, pero el me empieza a dejar a mi hablando solo aquí oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir si te va oh, oh pero se fue, se fue aló, esta divina aló donde tu estas loca loca, necesito tu ayuda que estoy en peligro pero maria santisima, donde fue que tu te metiste bendita loca ay mi hija, yo cogíme acá para la finca de la Dinosanta, robarme unos plátanos para la cena ay mi hija, y ahora no se pide donde salí oigan a esta, pero por donde tu entraste yo no se loca el, esta divina, pero tu te remata ay dios mio señor, yo voy para allá ahora ay dios mio y termina como por que tu te metiste para allá yo no se y como tu piensas salir de ahí yo no se loca, ayúdame mira lo que chapa, que chapa acá me voy a sacar un brazo por ahí digo no, 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 mejor me voy a sacar un pie conchale, así no tampoco mejor me voy a sacar la cabeza ay no, no, no así no termina vuelve para atrás, vuelve para atrás que por ahí tu no me podes caber mira loca subete por arriba ay no Elvira es que después me caigo me va a sacar el cuecito pues pasa por aquí abajo entonces es que en los capirullos ay dios mio esta divina ay ya se esta divina tengo una idea toma mochate los pies y tiralo por arriba y mochate los brazos y tiralo por abajo y por que tu no me enseñas como se hace ay ñeñe esta ahí me puto sangre loca te digo algo tu te jodiste tu vas a tener que dormir ahí y no te preocupes mi loca que yo te traigo tu comidita de vez en cuando ay mi chapeadora mi niña mi confidente mi mejor amiga ay mi todo que triste tu final loca que fue pero ahora que yo me acuerdo allí hay una puerta y ahora que yo me acuerdo aquí hay un palo que esto te peligro pero como eso y donde tu estabas en ti lo que es Iscrib Alle Lessons ском